¿Qué tal mis queridos amigos televidentes? Yo arreglándome aquí en el último minuto la chaqueta. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Sea usted bienvenido a esta cita que tenemos usted y yo cada día a esta hora. Me encanta compartir con usted, me encantan los comentarios que me hacen en las redes sociales. Esta es mi misión de vida y estoy complacida de poderla compartir en este ciclo y en este escenario que se llama Mega TV. Hoy en nuestra casa tenemos realmente una invitada que me gusta mucho hablar con ella. Es una mujer positiva. Ya ella está en la tercera edad, pero no le importa porque tiene un espíritu esa mujer y una energía. Además, cómo ella maneja su vida, su voz, sus movimientos. Me gusta mucho. Yo quiero aprender y seguir aprendiendo de ella. Y ella entró en el mundo artístico nada más y nada menos que apenas cuando tenía 11 años. Y desde esa temprana edad, sus compañeros sabían que se convertiría en una aclamada actriz cubana. Hoy tenemos en nuestra casa nada más y nada menos que nuestra querida Marta Picanes, que nos va a acompañar esta tarde para hacerle esas preguntas un poco escrudriñando su vida. Donarme a Marte, así se llama este libro y lo tiene ahí en pantalla. Donarme a Marte. Esta historia es hermosísima, como de la mano del creador y así lo dice ella en su libro. Uno puede presenciar un milagro y yo sé que los milagros existen. Hay muchos médicos que todavía dicen que no, hay otros médicos que confirman que sí. Esta mujer tiene una historia maravillosa que compartir, como ahora a través de un trasplante está más unida con su pareja. Y todo comenzó cuando estaban de vacaciones. Vamos a hablar con ella. Qué historia tan bonita tenemos para compartir con usted. Un exfoliante corporal que puede ayudar a suavizar precisamente el cuerpo y que además le puede proporcionar energía. Lo mejor de todo es que los ingredientes estoy casi segura que usted los tiene en su casa. Qué maravilla, ¿verdad? Tenemos que cuidar al órgano más grande del cuerpo, que cuál es la piel. Yo soy su doctora Marisa Fuentes. Conéctese con nosotros porque a partir de este momento vamos a enfocarnos a propósito para que usted pueda obtener toda esta información que le hemos preparado. ¿Para qué? Para que pueda tener buena vida. Quiero compartir con usted algunas de las noticias que queremos o creemos que son importantes que usted tenga en cuenta. Por ejemplo, un nuevo estudio realizado en Hong Kong, o sea, China, sobre los niños y la subvariante del coronavirus VA2, que ocasiona la enfermedad COVID-19, encontró que era más grave para esta población en comparación con otras variantes con la parainfluenza o la influenza. Sin embargo, esta subvariante del coronavirus rara vez causa COVID-19 grave. Según expertos, la mejor manera para que las familias puedan proteger a los niños de esta subvariante, sobre todo a los niños pequeños, es asegurarse de que todos a su alrededor estén al día con sus vacunas y las dosis de refuerzo para prevenir la enfermedad COVID-19. Además, las vacunas fueron especialmente beneficiosas para las mujeres embarazadas en este estudio porque los anticuerpos de las vacunas protegen tanto a las mamás como a los bebés durante un cierto periodo después del nacimiento del bebé. Y niveles alarmantes de sustancias químicas peligrosas, escucha esto bien, ¿eh? Conocidas como PFAS, fueron localizados en los envases de alimentos en varias cadenas de comida rápida, los llamados químicos para siempre, porque no se descomponen en el medio ambiente. Se utilizan en los envases de alimentos para evitar que la grasa y el agua empapen los envoltorios de los alimentos y los vasos de las bebidas. El nuevo informe llega más de dos años después de la pandemia COVID-19 cuando el público ha dependido en gran medida de las entregas de comida para llevar y de comestibles que se han pedido en casa. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocido por sus siglas en inglés CDC, califican la exposición de estos tipos de químicos que, repito, se llaman PFAS, que son unas sustancias que realmente son difíciles de eliminar y realmente se podrían convertir en un problema de salud pública. Son esos papelitos encerados que ponen en los lugares de comidas rápidas para evitar que las comidas se peguen. Pues tienen sustancias químicas que son difíciles de digerir. Seguimos descubriendo cositas. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. ¡Ay, Dios mío! Esa mujer que tiene una energía que hoy nos acompaña aquí en nuestra casa en Buena Vida. Es una de las artistas más reconocidas y queridas de Cuba. Bailarina, actriz de televisión, de teatro. Es realmente una mujer con una energía despampanante. Está con nosotros nuestra querida Marta Picanes. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Pero ven acá, guapa. Pero ven acá, ven acá, ven acá. Nosotras nos mandamos textos de guapa, 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 guapa. Nosotros nos mandamos muchos textos por WhatsApp, aunque casi nunca nos vemos. Es verdad. Aunque te vi de lejos, pero estaba hablando con varias personas y no quería interrumpir. Porque aunque no lo creas, yo soy tímida en público. Yo también. Muy tímida. Yo no voy a saludar a nadie, a nadie. Yo veo a las personas, si se me acercan, sí, pero yo no abordo a nadie. Me da una vergüenza en el concierto que recientemente hizo nuestro querido Meme Sol. Claro, que había mucho público también y estábamos... No te vi. Sí, me tengo que correr hacia atrás. Es que estaba emocionada con esta mujer. Es que tiene una energía que a mí me encanta. Pero ¿qué tú haces para mantenerte así tan guapa, con esa energía, con esa mirada así, con esa actitud ante la vida? No, dime la verdad, ¿eh? No me digas que nada. Yo no vine aquí a decir... A hablar cuentos. Bueno, tú no estás aquí. A decir la verdad. A decir la verdad. ¿Quieres que te diga una cosa? Dime la verdad. Mira si es verdad, pero es verdad. En noviembre cumplí 80. Y mi hija me hizo una fiesta divina, que la adoro. Y mi yerno, y mi nieta. Y sigo agregando el familión. Oye, la verdad que nosotros no nos hemos visto por los pasillos ni nada. Yo la acabo de ver sentada aquí en el estudio. Qué gracioso el camarón ha sacado a la cabeza. ¿Verdad? No, no, es que yo me quedo... Yo sabía que tú tenías más de 65. Pero claro, hija. A mí me hubieran preguntado y hubiera dicho, bueno, Marta Picanes tiene 70, 72, pero no pasa de ahí. Ojalá, no. Pero mira, ojalá no. Porque pensándolo bien, yo siempre pienso que si no llegas, algo pasó. Eso digo yo también. Hay que cumplir. Eso digo yo. Y bendecir el día que cumplimos años. Porque hay personas que se quejan. Yo digo, pero si es una bendición cumplir años, porque si no has llegado hasta aquí, es porque te fuiste... Te mudaste de casa, como dice una doctora amiga nuestra. ¿Quieres que te diga algo? De todas maneras te van a decir que tienes 90 y que te estás quitando 10. Yo ya yo sé que soy bien, pero es verdad. Dime en serio, en serio. Porque yo tengo muchas amistades mayores de edad. También aprendo mucho de mis padres. A mí me gusta escuchar qué hay que hacer para llegar a los 80 años así. Sí, yo creo que papá Dios nos ha puesto la manito, que es primero que todo, y tener salud. Tengo esta cosita, lo otro, como cualquiera. Un día me duele aquí o no, o no me duele. Pero yo creo que es la actitud. Yo no pretendo ser joven, Maritza, porque no lo soy. Porque, pero, no sé, no sé vivir de otra manera. He tenido una vida saludable. No tengo vicios, gracias a Dios. He trabajado mucho, 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 mucho. Desde chiquita, empecé a los 12 años, o sea, toda la vida. Trabajaba y iba al colegio. Trabajaba y me casé. Trabajaba y tuve hijos, trabajaba y tuve nietos. O sea, es lo que he hecho. Pero decir que yo me cuido y que estoy preocupada, no. Yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer. Ese miedo a hacer... ¿Por qué? Si los tengo, los viví. Llevo 58 años de casada. Entonces, ¿por qué me voy a poner a decir ahora que tengo 15, menos 10? No, esa es la verdad. El que quiera me lo cree y el que no, pues que tal. Maritza, pero de verdad, hablando seriamente, tú te tienes que dar cuenta. Porque es que yo lo decía, tu actitud, tu mirada, tu lenguaje corporal, la agilidad tuya. La agilidad tuya mental, porque nos comunicamos por mensajes muchas veces, nos mandamos cosas de reflexión. Tu manera de conducirte, tu manera de caminar, todo eso es una realidad. No todas las mujeres de 80 años están como tú. Yo creo que es una actitud, yo, bueno, fui bailarina muchos años. Toda mi vida he hecho ejercicio, he hecho yoga, he hecho... O sea, no sé si eso ayuda. Claro que sí ayuda. Yo creo que una vida normal... Yo no pretendo ser joven porque es que no lo soy. Pero no me imagino, no sé, porque tienes una edad, ya tienes que empezar a quejarte, a chantajear a los hijos. Ay, ya tengo esta edad. Imagina, a limitarte. Yo tengo amistades que me dicen, ay, no, allá yo no voy a manejar. Pero ¿quién ha visto eso? Mientras que yo esté en forma... Has dicho la palabra clave, limitarte. Uno mismo se va poniendo las limitaciones, ¿verdad? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, ¿por qué no? Yo trabajo muchísimo, yo, mientras pueda. ¿Qué es lo que más te gusta hacer del trabajo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que más disfrutas? Todo. Todo. A mí me gusta todo. Si hago una obra de teatro, ahora estamos medios en el aire con todo el teatro y con todo lo que ha pasado. Esa es otra. Hay que retirarse porque tienes una edad. ¿Por qué? Tú no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, siempre y cuando no hagas algo indebido, no pretendas hacer algo que no te vaya, porque hay que saber el límite, ¿no? Y qué es lo que no nos... No sé por qué nos vamos a limitar hasta donde podamos, donde hagamos un buen papel, donde nos respetemos nosotros mismos. Porque tampoco se trata de salir en bikini ahora porque sí, porque me gustó. No. Las cosas en su momento. Ya lo he hecho todo. He ido por todos los caminos. Y hago lo que me gusta. Si puedo trabajar y aparece un trabajo que me guste, sí. Igual, si me parece que no, no. Porque también uno tiene que tener un límite. O, por ejemplo, tengo un viaje planeado con la familia o con mi esposo solamente. Bueno, pues no, ahora no me voy al viaje. ¿Sí o no? ¿Qué cosas en este momento de tu vida... Tú sabes que en cada década de la vida uno tiene metas, aspiraciones. Muchas veces eso crea ansiedad. Ya yo he aprendido que no, a mí nada, el futuro a mí no me da ansiedad. Yo vivo hoy y ahora. El pasado ya se fue, lo hubiera podido hacer mejor. No fue así, lo trato de hacer mejor hoy. Claro. Y me preparo para mañana ser mejor que hoy. Sin embargo, tener 80 años como los tienes tú tan bella, tan preciosa y tan guapa... Voy a salir de aquí así. En una nube. Es la verdad, es la verdad. ¿Qué cosas en este momento a ti te preocupan? ¿Cuáles son tus metas ahora? Pues mira, mis metas siguen siendo vivir tranquila. Disfrutar lo que se presente. Disfrutarlo. Cuidar mi salud. Me importa mucho cuidar mi salud. ¿Te cuidas la comida? Sí, pero no soy de tener que hacer una dieta para no subir de peso o algo. No. Nosotros comemos una vez al día, bien. Desayuno y una comida como a las 5 de la tarde. Ah, pero muy inteligente. Ya. Después de las 5 de la tarde no comes. Dos comidas al día. Eso es lo que es inteligente. Y no sé, mientras tenga salud y pueda trabajar en lo que me gusta, hacerlo. No perderme la oportunidad de estar con mi familia. Y eso es muy importante. Porque se va. Yo, mi papá era muy adelantado a su época. Mi padre y mi madre fueron, no pertenecían a su momento. Y mi papá siempre me decía, la vida está allá. Mira, ahí lo tienes. El amor de mi vida. Mi papá, que era un gran actor. Y mi papá me decía, la vida es allá. Atrás ya pasó. Y no te vayas a mirar al suelo, al piso, porque ahí no hay nada. Respira profundo y es allá. Y tú no sabes las veces que yo pienso en eso automáticamente. Siempre se lo he dicho a mis hijos, siempre se lo he dicho a mis nietas. Sí. Es allá. Enfócate. Trata. Todos tenemos días que no tenemos deseos de nada, que no nos sentimos bien. Sí. Pero no te regodees en eso. Respira profundo, que nosotras sabemos respirar profundo. Pranayama. Sí, señora. Ay, Marta, con esa enseñanza me quiero quedar. Fíjate que he estado calladita, absorbiendo. Estaba absorbiendo. Porque son enseñanzas que era justo y adecuado que las compartieras con la audiencia y conmigo. Yo te lo agradezco mucho. Porque siempre que vengo la paso muy bien y te admiro como persona, como profesional. Gracias. Lo sabes bien, de verdad. Que Dios te bendiga. Y a ti. A ti y a tu linda familia. Gracias. Recuerden, la vida es allá. Con eso nos quedamos. Y desde mi punto de vista, en nuestro segmento que me encanta, que tengo la oportunidad de dar mi opinión, que desde mi punto de vista no es la Biblia, voy a conversar con usted sobre un tema que recientemente ha sucedido acerca de ese show extra innecesario que hubo en los Oscars el domingo pasado. Gracias. 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 Gracias.